826 dividido por 7, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 7 multiplicado por qué número es el próximo, 8, pero no es más, 7 multiplicado por 2, 14 es más, 7 multiplicado por 1, 7 no es más, ok, 8 menos 7 es 1, siguiente, 12, 7 multiplicado por 2, 14 es más, 7 multiplicado por 1, 7 no es más, 12 menos 7 es 5, siguiente, 56, 7 multiplicado por 8 es 56, ok, no es más, Update Sлись con 12, sin 2, 1 ver quizás, etc, Nunca es 45, nada más, 4 se pueden которые mientras se loeken, Ok, 0, 138, 826 dividido por 7 es aquí. 9 multiplicado por 7 es 0, 3 rec 나누ado por 8, 8, 9 multiplicada por 7, 10 multiplicado por 7 es la cuerda. Gracias.